Vamos a hacer un desfile de moda y tenemos aquí a nuestro amigo, ¿cómo estás mi hermano? Hola, mucho gusto. Bravo, un aplauso para nuestro amigo. Oye, tráiganme una banca por favor porque me he quedado chato acá con nuestro amigo. Bueno, vamos más adelante mi hermano. Sí, sí. Ajá, o sea, ¿qué tal Porte? ¿Cómo te llamas doctor? José Carlos. José Carlos, ¿de dónde nos visitas? Bueno, yo soy cubano, soy actualmente Mr. Cuba, 2019, y es un gusto venir acá al programa. Genial, bueno, José Carlos, nos vas a enseñar cuál es el procedimiento para convertirse en un modelo, para modelar, los tips, los secretos. Cuéntanos mi hermano. Bueno, primeramente la vista. Un modelo al salir a pasarela debe tener un punto fijo, la mirada. ¿Lo mostramos? Sí, como que no. Por favor, te invito a la pasarela. Ajá. Siempre muy seguro, muy seguro a la hora de caminar y buscando un punto fijo. Un punto fijo, ahí está, José Carlos, dice Cuba. Siempre muestra la prenda. Mostrando la prenda. Si tiene algún diseño en la parte posterior. Sí. Da vuelta. Claro. Y se va. Solo un giro adelante. Para no cansar al público. Solo un giro adelante. Sí, sí, sí. Ahora, pregunta, yo he visto modelos que en la mitad de la pasarela hacen otro giro, ¿cierto? Sí, también depende del tipo de pasarela y lo que quiera el diseñador. Ah, ok. Bueno, eso depende en todo caso. Vamos a hacer una prudita, a ver. Y hay los cruces también, ¿no? A ver, yo me voy a animar a hacer una pasadita. Vamos. Vamos. Fija. Sí. Siempre carismático. Mostrando el pompis. Y ahora. Y nos vamos. Disculpen la altura. Muy bien, muy bien. Disculpen la altura de este. Claro, que te digo. Muy bien, muy bien. Bueno, nos has traído ahí unos compañeros también que nos pueden mostrar. Sí, traje dos outfits. ¿Ya? Uno deportivo. Una mirada. Uno deportivo con short de Daniel Baez. T-shirt de Gierko. Y una casaca. Bien deportivo para el día a día. Uno más casual. Claro. De Mauricio Abad. Model y actor peruano. Ajá. Que está muy de moda ahora en Europa. Un enterizo con los mezclillas. Casi como un oveón, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Dime, mi estimado. ¿Cuánto tiempo, más o menos, uno puede, estudiando para ser modelo, cuánto tiempo te demorarías en recibirte como modelo? Mira, eso depende porque ahora mismo yo puedo coger un muchacho bien parecido, sacarlo de la televisión a las pasarelas y así puede despegar, ¿entiendes? Pero, pero todo, eso depende mucho también del modelo y la calidad, sí. Bueno, definitivamente uno de los requisitos es tener actitud, ¿cierto? Una actitud para poder estar en la pasarela. Sí, siempre, siempre, siempre se debe ver seguro, seguro, confiado a la hora de caminar y saber, saber lucir la prenda que, que en realidad para eso estamos en la pasarela, para lucir la prenda que tenemos puesta. Hay, hay, hay unas pasarelas que he visto inclusive que hacen un cruce, ¿verdad? Sí, eso depende del diseño, siempre depende del diseño y lo que busca el diseñador. ¿Hacemos una pasadita con cruce? Sí, ¿cómo que no? A ver, a ver con los chicos, chicos por acá, por favor, vénganse por acá. Te estamos dando los secretos para convertirlo en un gran modelo. Ya, mira, arrancamos dos y regresamos dos, ¿está bien o no? Ya, vamos, ¿quién con quién? Ya, vamos, vamos, con mi hermano, con mi hermano mayor. Vamos. Muy bien. ¿Y cómo hacemos para no caernos ahí en la punta? Estamos con el punto fijo mirando al frente. Eso, buena pregunta, Adriánita. ¿Cómo hacemos cuando llegas al final de la pasarela, al prosenio en este caso? Bueno, en el teatro se es prosenio. Cuando llegas aquí, cuando estás con la mirada fija, ¿cómo haces para no caer? O sea, ¿cuál es la pasarela? Antes de todo, a pasarela siempre se ensaya. Ya el modelo debe estar preparado, ¿verdad? No va a salir directo en la pasarela. Siempre, siempre se ensaya antes de... Para no cometer eso, ningún error. Y la caminada, ese ritmo de la música, ¿verdad? Sí, también depende. Un cada golpe, ¿no? Es lo que te digo. Depende mucho del diseñador y lo que quiera mostrar al público. Un diseño más casual que llega a este tipo de música. Otro tipo de expresión corporal también. Y en cada uno, cada golpe. Cada golpe es un paso. Ahora, ¿hay pasarelas donde van totalmente serios y te has prohibido estar a reír? Sí. La pasarela fashion, mayormente, que se usa mucho en Europa, es la de gran vestir. Esa es más bien, buscan un modelo mucho más fit y que pueda lucir otro tipo de atuendo. Así es. Y recalcar, ¿cómo están chicos? Bienvenidos. Hola. Que el modelaje de mujeres es de una manera y el modelaje de hombres es de otra. Ah, bueno. Estas clases han tenido un buen, han llegado a un buen puerto. Han escuchado muy bien nuestros combinaditos. Me parece si te espilan y tú los chequeas. A ver cómo, a ver cómo andan. Los combinaditos, a ver. A ver, primero, por edades, por edades. A ver, por edades. Claro. De mayor a menor. De mayor a menor. Vamos, a ver. El mayor más antiguo. El modelo más antiguo. Punto fijo. Ya, ya, sin caerse, sin caerse. Mucha seguridad. Y nos traemos una camisa de su clóset. Así, así. Marca, marca Miklo. Marca Miklo. Mi clóset. Oye, Yair. Marca Miklo. Mi clóset. Afirma. Contratado, contratado. Acá tenemos a otro modelo. No vietas, ¿ah? Él es modelo de radio AM. Ahí, 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 ahí. A ver, acá. Ahí está. Vamos, Yair, así, así. No, Yair, no te pases. Ahí está. No. ¡Ah! Para ropa de baño, me sirve. Para ropa de baño. Pero, no. Pero, espera, espera. Acá tenemos otro modelo. Un poco tieso, Yair, ¿no? Acá tenemos otro modelo que es el nuestro Harry Potter de combinado. Escúchame una cosa. Tienes un montón de fan en redes. Sí, sí. No las decepcionas. Oye. Arroba, doy, panche. Ya, juega. Punto fijo, punto fijo. Ya. Silente. Ahí está. Ahí, esa seguridad. Muy bien, muy bien. Ya está. Perdió toda la fans. Gracias. Destruiste tus redes sociales. Ah, perdóname. ¿Cómo te encontramos, José Carlos? En Instagram estoy como hostmodel oficial. Y en Facebook como José Carlos simplemente. Perfecto. Toda la información está en pantalla. Redes sociales y también teléfonos para que lo puedan encontrar. Señorita.